Buenos días, queridos televidentes, Hugo, Rosalena, hemos acudido a uno de los centros de salud que pertenecen al Instituto 1 del Ministerio de Salud Pública, ubicado específicamente en la intersección de las calles Quito, bueno, Avenida Quito y Pancho Segura, en el sur del puerto principal, para resaltar la importancia de las vacunas, para de esta manera evitar, prevenir un sinnúmero de enfermedades, especialmente que aquejan, que afectan a los niños. Y observamos en este momento a uno de los especialistas, dando a conocer los beneficios que traen consigo las vacunas, dando una pequeña charla a las personas que han traído a sus pequeños hasta este centro de salud. Dialogamos inmediatamente con los padres de familia. Perdón, cuidado. Amiga, buenos días. Una consulta. ¿Ha venido a hacer vacunar a su pequeño o a su pequeña? Sí. ¿Por qué tipo de complicación para prevenir qué enfermedades? ¿Qué le han dicho? Hoy le toca la vacuna de los 15 meses y la vacuna normal que le toca. Amiga, ¿tiene conocimiento de la importancia de las vacunas? Claro que sí. Nos está explicando el señor que tienen que hacer todas las vacunas que tenemos anotadas en el carnet y a tiempo. Muchas gracias. Amiga, buenos días. Como buena mamita o buena abuela ha traído al pequeño a hacerse vacunar. Sí, soy su abuelita. ¿Le tocaba la vacuna el día de hoy? Sí, le toca hoy día. Listo, muchas gracias. Parece que tenemos un problema con el audio. Vamos a dialogar acá. Amiga, muy buenos días. ¿Han venido a hacerse vacunar esta mañana? No. No. Listo. Debería hacerse vacunar. La Secretaría de la República tiene 18 vacunas para aplicar según el esquema de vacunación. ¿Para qué sirve la vacuna? Es para inmunizar al niño, protegerlo de diferentes enfermedades, como por ejemplo la varicela, la papera, la rubiola. Todas esas enfermedades están sujetas al niño, que le puede dar. Existe la posibilidad de que le dé. Entonces la responsabilidad... Listo. Vamos a dialogar con la directora distrital 1 del Ministerio de Salud Pública, doctora Ruth Quintero Sánchez, para que nos dé a conocer más detalles de estas jornadas de vacunación. Buenos días, doctora. Buenos días. Cuéntenos, ¿cuántas personas aproximadamente vienen a hacerse vacunar a este centro de salud que pertenece al Distrito 1? Buen día. Al centro 3, un promedio de diario 60 niños en vacunación, ¿no? Un promedio está entre todas las unidades operativas que manejamos 21 centros de salud como Distrito 1. Por ejemplo, ¿qué enfermedades se pueden prevenir a través de estas vacunaciones? Bueno, muchas. Entre ellas tenemos toferina, dicteria, tétano, sarampión, rubiola, varicela, tenemos la poliomielitis, entre otras patologías, ¿no? Es importante que conozcan los días y horarios en que atienden para que puedan ponerse las vacunas. Vacunamos de lunes a viernes de 8 a 4 y media, ¿no? Es importante recalcar la importancia de la vacunación, a que todos los temas de prevención en los menores, y también indicarle a las mamitas, a los papitos, que deben acudir al centro de salud más cercano, donde siempre va a haber un vacunatorio para atenderlas. Si de repente viene alguna persona que viva en otro distrito, ¿igual se la atiende? Igual se la atiende, ya que es muy importante captar en ese momento a ese menor para que sea vacunado. Lo aconsejable sería que acuda al centro de salud más cercano de su domicilio. Lo aconsejable y lo ideal y lo óptimo es que acuda al centro de salud más cercano de su domicilio. Muchas gracias. Ya seguimos dialogando más adelante. Observamos ya al pequeño que lo están preparando para aplicarle la vacuna en pocos segundos. Es un lugar adecuado para este tipo de aplicaciones, las vacunas que se le aplican a los pequeños en este sitio, porque lo que se busca es prevenir enfermedades a futuro, para que el niño crezca sano, fuerte, y que no vaya a contraer ningún tipo de enfermedad, en el peor de los casos, enfermedades mortales, y que se complique su salud. Buenos días. Hace un momento me dijo un aproximado de 60 personas al día. No son solamente niños, también adultos pueden acudir, ¿no? No, hay vacunas que son para adultos, pero la mayoría son las que van a vacunación de niños. Independientemente de que las personas acudan acá al centro de salud, ¿están realizando jornadas o brigadas en sectores para vacunar a las personas en sus domicilios? Bueno, durante la etapa de vacunación, pues tenemos siempre las brigadas móviles, que son de casa en casa y también en establecimientos, ¿no? Durante la campaña de vacunación. Hoy, amigo, muchas gracias. Amigo, buenos días. Ha traído a su pequeño hacerse vacunar. Sí, buenos días. ¿Tenía programada para hoy la vacuna? Sí, una vacuna de los 15 meses. ¿Tiene conocimiento qué enfermedades se puede prevenir con la aplicación de las vacunas? Bueno, todo el esquema que está establecido en el carnet de vacunación de la Ministeria de Salud Pública. ¿Cómo ha visto o qué opina del servicio que ofrece el Ministerio de Salud Pública? Bueno, hasta la presente fecha hemos cumplido con el cuadro de vacunación que exige el Ministerio de Salud. No hemos tenido ningún inconveniente hasta el momento. Muchas gracias, caballero. Lloró el pequeño. ¿Ya le aplicaron la vacuna? Estamos observando el momento en que el pequeño va a ser pinchado, pero es para su bien. Un poco de dolor evita mucho sufrimiento a futuro. Aquí mi compañero Martín Asensu, cuyo va a se me va a desmayar. Lo vemos temblando acá. Póganle la cámara, por favor. No tiene efectos. Eso es importante. ¿Existen efectos secundarios luego de la aplicación de la vacuna? Es que le ve una lejera febrícula, así, 37.5. Leve. Leve, puede ser un poquito de dolor, ¿no? Entonces, pero es normal de la reacción de la vacuna. Bien valiente el niño, ¿lloró poco? Más nerviosa estoy yo que el bebé, es por lo que le duele. ¿Su único hijo tiene de más? Mi único. ¿Cómo se lo trabaja vacunar? Perdón, es porque ya le tocaba. Hoy le tocaba la inyección del año cuatro meses. Lo importante es prevenir enfermedades, ¿no? Sí. ¿Qué opina del servicio que ofrece el Ministerio de Salud Pública? Muy bueno. La atención es muy buena. Ahora sí, voy a cómprele una golosina. Lleves en el parque a pasear, porque se lo merece. Bien. Toca al próximo padre de familia con su pequeño, que también va a ser vacunado en este momento. Este niño, el niño tiene cara de que no llora. Niño muy valiente. A Martín Asensio, pásenme el pañuelo que está llorando, mi compañero. Solamente de ver cada una de las jeringas. Yo no. Aquí vamos a salir todos vacunados, me dice la directora distrital. ¿Cero nervios, amigo? Yo sí, no sé el niño. Creo que más le duele a usted, ¿no? Claro que sí, como padres. Pero es nuestra responsabilidad. Ay, está contento. Está contento el niño. Contento que lo van a vacunar. Él tiene cara de que no va a llorar. Es importante a los amigos televidentes que nos observan esta mañana que por favor lleven a sus pequeños a los centros de salud más cercanos. Y si no pueden, acudan a cualquier centro de salud que igual se los atiende. Igual se les aplica esta vacuna con la que obviamente se busca prevenir enfermedades de distinta índole. Se viene la vacuna antes de despedir, captamos el momento en que le aplican la vacuna al pequeño. Yo lo veo más asustado al papá que al niño. ¡Miau! El gatito. Un gatito. Un gatito, gatito. Ya, ya. Ya. ¡Miau, miau, miau! El gato, el gato, el gato, el gato, el gato. ¡Miau, miau! Ay, ya pasó. Ya pasó. ¡Miau, ya, se muere! ¡Miau, ya, se muere! ¡Miau, ya, se muere! ¡Miau, ya, se muere! Bien, entonces, es importante que los papitos y mamitas también vengan preparados psicológicamente al traer a sus pequeños a hacerse vacunar y evitar otro tipo de situaciones. Es lo que detallamos desde acá, centro de salud número 3, perteneciente al distrito 1 del Ministerio de Salud Pública, situado en Pancho Segura y Avenida Quito, en el sur de Guayaquil. Rosalena Hugo y amigos televidentes, ustedes continúan con más noticias desde Estudios.